¿Qué pasa McFlyes? Les cuento que este video lo intenté subir durante el fin de semana, pero ya saben que con todo lo del Día del Padre se complicó un poquitillo. ¿No recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí? También era holgazán. Pero antes de empezar McFlyes, les comento que me acabo de unir a una red social a la cual nunca pensé que me uniría. Básicamente estoy hablando de TikTok, y la única razón por la que me uní es porque TikTok comienza con TikTok. No lo sé, creo que me he convertido en un ícono. Así que voy a estar subiendo teorías y noticias sin camiseta, camiseta con sede confirmado. Que hablando del Spider-Verse confirmado, el primer video que se van a encontrar ahí dentro tiene que ver con una escena desgarradora de Tobey Maguire. Y se acabó. No, por favor, por favor no digas eso. El enlace para que me sigan está en la descripción y en un comentario fijado. Nos vemos por allá en la nueva red social con nuevas teorías y también nuevos corazones rotos, porque me terminaron en el mismo puente que Peter. Me enamoré de alguien más. Alan, qué pendejada hiciste. Pero bueno, hablando de cosillas que decreta la ABT, hay unas cuantas noticias veloces que han pasado en los últimos días y tengo que compartir. Por ejemplo, ya tenemos el primer vistazo de Sasha Calle interpretando a Supergirl en la película de The Flash. Y este look obviamente es bastante distinto a la Supergirl que todos conocemos, pero se parece un montón al look de Lara Lane Kent. Así que comenten su opinión y díganme si ya están enamorados de ella. Eso es parte de ser un simp con ese de Spider-Verse. Premio Nobel, Otto. Premio Nobel. ¿Y saben de cuál otro personaje femenino? Vamos a ver más en el futuro, exacto, de Miss Minutes, porque se ha confirmado que ella tendrá más evolución en el transcurrir de la serie. Y ya que ella es más una inteligencia artificial o un sistema operativo de la ABT, seguramente su evolución es que se va a actualizar como de Windows 10 a Windows 11. Y la información femenina hoy no para porque se ha revelado el primer arte oficial de Thor Love and Thunder, donde obviamente destaca a Jane Foster como Thor. Pero lo más importante es que la gente con ojo de halcón le hizo zoom al Mjolnir y parece ser que está reconstruido. Muchos nos preguntábamos de dónde rayos iba a salir el Mjolnir que Jane Foster va a usar en la película porque el original había sido destruido por Hela. Y una teoría aceptable es que tal vez íbamos a ver un Mjolnir de otro universo, pero ahora este arte nos podría confirmar que el Mjolnir que vamos a ver en Thor Love and Thunder es el mismo original que Hela destruyó en el Ragnarok. Es una mala idea. Cambiando de universo, nadie sabe qué rayos está haciendo Sony, pero con cada noticia que sale las cosas se vuelven más confusas. Por ejemplo, este actor de Rápidos y Furiosos que va a estar en Morbius y que se me olvidó su nombre. La falta de respeto abunda por aquí. Este actor en una reciente entrevista confirmó que Morbius estaba dentro del UCM, lo cual no sería tan extraño considerando la aparición del buitre en el tráiler y todo esto, pero la noticia no duró casi nada. A las pocas horas aparecieron los mismos de Sony diciendo que esta información no era correcta porque Morbius se encuentra en su propio universo que ellos están creando como spin-offs de Spider-Man. La falta de respeto abunda por aquí. Entonces al final, no sé si lo niegan porque no tienen permiso de Kevin Faggy o porque es la verdad y al final todo esto del buitre es simplemente una estupidez del tráiler. O sea, al final Morbius está en el universo de Tobey Maguire, justo como apareció su traje en este mural, así que Spider-Verse confirmado. Y la otra noticia de este universo es que al parecer el camaleón podría ser el villano de la película de Kraven que Sony está preparando con Aaron Taylor-Johnson, lo cual puede complicar las cosas aunque no lo parezca porque este personaje de Dimitri, que es el camaleón en los cómics, ya apareció en el UCM. Y si por alguna razón este mismo actor interpreta al camaleón y es el villano de Kraven, pero después dicen que Kraven no está en el UCM... La falta de respeto abunda por aquí. Pero ¿saben quién sí respeta a los fans? Exacto, Willem Dafoe como el Duende Verde es un verdadero hombre. Yo respeto eso. Porque hace poco en una entrevista para Collider le preguntaron sobre películas recientes que él ha grabado, esperando que él responda algo sobre Spider-Man No Way Home. Y Willem Dafoe, para no arruinar nada, pero tampoco matar la esperanza de los fans, tomó una posición neutral diciendo lo siguiente... Yo también tengo algo de científico. Entonces está muy cool la respuesta porque demuestra que no hace falta negar todo al 100%, pero tampoco confirmarlo para quedar como un verdadero hombre. Simplemente no confirma nada, pero tampoco niega nada, deja el hype ahí en la expectativa, no como Andrew Garfield que se pone a negar que está en la película. Disculpe. Y hablando de No Way Home, se ha confirmado que Kevin Feige estará trabajando mano a mano con Sony para el marketing de la película. Y se preguntarán si esto es mejor o peor. Yo creo que es mejor porque, en mi opinión, Kevin Feige sabe hacer mejores trailers con Marvel Studios de los que ha hecho Sony, por ejemplo, con el universo de Venom. Pero el único detalle, como saben, es que a Kevin Feige le encanta guardar secretos de las películas. Y el ejemplo perfecto es Avengers Endgame, que el 90% del material de los trailers pertenecía a los primeros 15 minutos de la película. Me acuerdo de eso. Ante esto, el insider Daniel RPK, uno de los principales filtradores del Spider-Verse, ha comentado lo siguiente. Si solamente fuera Sony el que estuviera manejando esto, no tendría ninguna duda de que Toby y Andrew podrían aparecer en el tráiler. Pero, desde que Kevin Feige está involucrado, ya no estoy tan seguro, así que ya lo veremos. Entiendo. Y esto es muy interesante porque ustedes creen que Sony hubiese sido capaz de mostrar la mayor sorpresa de la película en el primer tráiler. ¿Ustedes creen que había una posibilidad de que de pronto, al final del tráiler de No Way Home, apareciera esta musiquita y se acercara el dios arácnido? Este hombre, Daniel RPK, estaba 100% seguro de que Sony sí lo hubiera hecho, pero ahora que Kevin Feige está involucrado, posiblemente no va a pasar. Y yo confieso que antes de esta información, ni de chiste pensaba que Tobey Maguire o Andrew Garfield pudieran aparecer en el primer tráiler. Pero de lo que no tengo ninguna duda, es de que sí van a aparecer en la película Spider-Verse confirmado. ¡Premio Nobel! Pero ustedes, McClays, ¿qué esperaban de este tráiler? Déjenlo en los comentarios, a pesar de que muy posiblemente el tráiler no va a salir en este mes de junio. Yo honestamente, creo que el tráiler va a ir más por el lado de la identidad de Peter Parker. A lo mejor, si quieren meter un cameo épico, podría salir Charlie Cox como Matt Murdock. Y perfectamente, podrían salir Electro y el Doctor Octopus, que ya están confirmadísimos. Si quieren otra sorpresa, podría salir Dylan Dafoe, pero tal vez esto ya sería demasiado y estamos siendo muy crédulos. Yo respeto eso. El marketing de la película ya se está moviendo, y con esta información, tengo la teoría de que tal vez Sony ya iba a lanzar el tráiler, pero de repente Kevin Faggy dijo, no, voy a revisarlo. Y cuando vio que el tráiler estaba mostrando más de lo que debía mostrar, entonces se mandó a hacer un tráiler nuevo, y por eso es que se atrasó. No en mi guarda, hijo de puta. Pero bueno, sea como sea, creo que el tráiler va a estar demasiado épico, sin necesidad de mostrar las mayores sorpresas de la película. Apenas salga más información sobre la fecha, se las voy a estar compartiendo, así que activen la campana, y por supuesto vamos a estar reaccionando al Spider-Verse confirmado. Nos vemos en la siguiente, que no será en la reacción del tráiler, porque no va a salir todavía, pero cuando todo esto del Spider-Verse esté 100% oficial, ya saben dónde nos veremos. ¡Te veré en Suecia! Ya saben McFly, es lo que nos van a decir cuando se muestre el avance de No Way Home con la confirmación multiversal. Este adelanto supera los sueños de tu padre, muchacho.